hola a todos una vez más bienvenidos al canal de filósofo 777 y vamos a seguir hablando de los boliburgueses dos boliburgueses acusados por los eeuu de corrupción en venezuela buscan ahora recuperar un mega yate de 2 millones de dólares los hermanos dicen que pagaron 2 millones de dólares por el mega yate en el año 2013 que luego lo trajeron al sur de florida donde afirman que fue robado en el mes de marzo pasado de un muelle residencial en nor miami beach dos importantes operadores financieros venezolanos que se encuentran acusados por los eeuu de cometer actos de corrupción en transacciones financieras ligadas a pdv sap aparentemente decidieron poner un paréntesis sus problemas con la fiscalía federal de miami para lanzar otra ofensiva legal con un objetivo muy específico recuperar un mega yate que ellos compraron en el 2013 por dos milloncitos de dólares que luego se trajeron a miami según el diario miami herald los hermanos luis e ignacio oberto trajeron el yate al sur de la florida lo anclaron en un muelle residencial en nor miami beach de ahí aseguran los hermanos oberto el yate fue robado y trasladado al río miami donde actualmente se encuentra como ocurrió el robo es un misterio un brillante yate azul y blanco de 98 pies se ve un poco afuera del lugar junto a los modestos barcos atracados frente a un edificio de apartamentos en mal estado en el río miami cerca del puente de la de la doceava avenue para empezar como terminó allí el bimotor leonardo segundo construido en italia y registrado en chicorlovaquia lo más importante quién posee legalmente la embarcación de lujo con un dormitorio principal bar completo y jacuzzi esas preguntas están en el centro de la demanda federal de miami presentada por una compañía panameña violet adversa que es propiedad de dos ricos hermanos venezolanos luis e ignacio oberto que viven en el condominio de gran altura carillon con vista a miami beach los hermanos dicen que ellos pagaron dos millones de dólares por el mega yate en el año 2013 luego lo trajeron al sur de la florida donde afirman que fue robado este mes de marzo de un muelle residencial en nor miami beach y se mudó a su ubicación actual en el río miami la medida legal para recuperar el barco es tan desconcertante que los obertos están siendo investigados por las autoridades federales del sur de la florida por sus presuntos papeles en un gran soborno y raqueta de lavado de dinero en venezuela que data del mismo periodo en que los hermanos compararon en el yate de acuerdo con las fuentes policiales familiarizadas a la investigación los federales están investigando la malversación de fondos de 3.5 millones de dólares de los hermanos oberto en venezuela donde se sospecha que otorgaron préstamos a la compañía petrolera nacional y lavaron los pagos a través de un sistema favorable de intercambio gubernamental antes de transferir las ganancias inesperadas a varios bancos suizos y estadounidenses según documentos del departamento de justicia obtenidos por el miami herald varias de las cuentas bancarias suizas de los hermanos están a nombre de violet advisors la misma compañía que afirma ser la dueña del yate que se encuentra en el río miami un abogado que presentó la demanda federal para recuperar el barco dijo que no está autorizado para hablar del caso públicamente sin comentarios fue la expresión del abogado de west palmish christopher mills al herald la semana pasada los abogados de defensa criminal de los hermanos oberto en miami el sohat y david o marcus también se negaron a comentar diciendo que no están involucrados en el caso civil la oficina del fiscal de los eeuu tampoco quiso hablar aunque los fiscales y agentes federales con investigaciones de seguridad nacional podrían estar interesados en apoderarse del yate de los hermanos si se presenta una acusación en su contra para finales de este año como les parece el ladrón será que se cumple el refrán ladrón que roba ladrón tendrá 100 años de perdón bueno a estos los robaron pero por santico no fueron dos milloncitos de dólares que eran de las arcas de los venezolanos como les parece bueno que dios los agarre confesados hasta aquí la información les hablo como siempre su hermano y amigo filósofo 777 si aún no te ha suscrito al canal suscríbete regálame un like y como siempre mis bendiciones y y y y y y y